Un saludo a los que están conectados. A través del canal de la vocería del Ministerio de Relaciones Exteriores en YouTube, la directora de Comunicación e Imagen, Yaira Jiménez, explicó que el fin de la participación de los galenos de la Mayor de las Antillas en el programa fue una decisión necesaria en tanto es una prioridad para Cuba garantizar la integridad física y la seguridad de sus colaboradores. La funcionaria también expresó a nombre del gobierno cubano solidaridad con la población brasileña afectada. Que la situación actual bajo la cual se han creado circunstancias lamentables que hacen imposible la continuidad de la cooperación cubana en Brasil es responsabilidad exclusiva del gobierno brasileño que asumirá funciones el próximo 1 de enero. El Ministerio de Relaciones Exteriores activó el canal de la vocería en YouTube a partir de las manipulaciones mediáticas del tema en la red de redes. Durante el quinquenio que duró la iniciativa MASH Médicos, casi 20.000 galenos cubanos atendieron a 113 millones de brasileños en zonas pobres e intrincadas, donde muchos de sus habitantes nunca habían recibido con anterioridad atención médica. Darío Alejandro Escobar, Redacción Internacional. ¡Gracias!